En 2016, mis tres mejores amigos y yo rentamos una pequeña cabaña cerca de un pueblo en Minatal, Rusia, sin saber que uno de nosotros desaparecería sin dejar rastro. Será absolutamente increíble, Robin. El plan era pasar la noche en la cabaña y levantarnos temprano, para hacer una caminata que terminaría en la cima de una montaña cercana. Fue el 27 de marzo cuando emprendimos el viaje. Asegúrense de llevar todo, amigos. Llegamos al pueblo, alquilamos la cabaña, nos divertimos un rato y para las 2 de la mañana, ya estábamos todos dormidos. Robin. ¿Dónde está Robin? ¿A dónde fue? Cuando piensas en Rusia, lo más probable es que imagines la parte más cercana a Europa, que es donde se encuentra la mayor parte de su población. Pues justo ahí, es donde no estábamos. En realidad, esta historia toma lugar en Siberia, la tierra que le robó el corazón a Robin, y representa más del 70% de toda Rusia. Con un tamaño aproximado 50 veces el Reino Unido, Siberia es un lugar hermosamente peligroso. No solo por sus bajas temperaturas, sino porque alberga varias de las cripturas más mortíferas del planeta. Dadas las condiciones, no es raro que la población en Siberia sea extremadamente reducida. Aún así, hay quienes consideran este lugar el último sitio verdaderamente salvaje en la tierra. Y es por eso que personas con espíritu aventurero, como mi mejor amigo Robin Madison, tienen el gran deseo de vivir esta tierra y sus condiciones en carne propia, aunque esto pudiera costarles la vida. Robin llevaba una vida común y corriente, hasta que por azares del destino, se enamoró profundamente de esta hermosa e imponente tierra. Investigó todo cerca de ella, su fauna, su cultura, su idioma, al punto que llegó a hablar un ruso bastante fluido, y se convirtió en su sueño un día llegar a vivir aquí. Te prohíbo que te vayas a vivir al otro lado del mundo. Hasta que en 2013, a los 22 años, Robin dejó atrás su casa y todo lo que conocía para cumplir ese sueño, y la ciudad de Irkutsk se convirtió en su nuevo hogar. Robin tenía todo planeado. Estudiaría y trabajaría para poder mantenerse, y dedicaría todo el tiempo posible a explorar esa tierra que tanto le asombraba. Al principio, todo le resultó de maravilla. Fue aceptado con una beca parcial en la Facultad de Lenguas de Moscú, con sede en Irkutsk, y fue ahí donde todos nos hicimos grandes amigos. Desde 2013, hasta 2016, Robin exploró los alrededores de Irkutsk, y el lago Baikal hasta el cansancio. Conocía la tierra como la palma de su mano, e incluso llegó a ser voluntario en un grupo local oficial encargado del marcaje de nuevas rutas y caminos. Robin nos asombraba con todas sus aventuras, y nos llevaba a caminatas y campamentos a sus zonas favoritas. Son los recuerdos más bellos que tengo. En marzo de 2016, decidimos ir de excursión una vez más los cuatro juntos. El viaje era un pueblo llamado Arsan, para conquistar la cima de una montaña cercana. Será una experiencia que recordaremos el resto de nuestras vidas. Sí, desgraciadamente, lo que comenzó como una aventura más, terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que no podíamos respetar. El día 27 fue la fecha fijada para nuestra última aventura juntos. No había nada que temer, la experiencia de Robin nos acompañaba, y con ella todas las precauciones posibles. Caballeros, recuerden que esto no es un juego de niños, así que prepárense. Aquí está la llave muchachos, disfruten su estancia. Muchas gracias. ¿Qué dicen que harán? Escalaremos el monte Pic, mañana en la madrugada. Nos adentramos en lo profundo del bosque, hasta que llegamos a nuestra pequeña cabaña. No es mucho, pero, no es mucho. Tranquilo, será suficiente. Cuatro paredes, un par de camas y todo el entusiasmo y hambre de aventura del mundo, no nos hacía falta más. ¿Y el baño? Acá afuera. Menos mal, jajajaja. Desemparcamos, comimos y preparamos todo para la caminata, y, como nos saldríamos hasta el día siguiente, pasamos una tranquila velada. A dormir, son las 2 de la mañana. Y mañana salimos a las 7 en punto. Esas fueron las últimas palabras que Robin nos dijo esa noche. Despierten, relajate Iván, la montaña no irá a ningún lado. Robin no está en su cama. Seguro se levantó al baño, todas sus cosas estaban como él las había dejado, así que solo nos levantamos y empezamos a preparar todo. No está en el baño. Bueno, seguro fue a revisar el terreno, espero. Si, él sabe lo que hace, no tardará en regresar, tranquilo. Nunca lo hizo. Bueno, fue entonces cuando la aventura se convirtió en pesadilla. No tiene sentido, ¿por qué Robin se iría así sin avisar? Ya son casi las 8. Esto está muy mal, tenemos que avisarle a alguien. Robin, te estamos buscando. Si lees esto, no te muevas de aquí, y avísale a alguien. No encontramos a Robin por ningún lado, así que decidimos tomar la camioneta y regresar a la estación de policía más cercana. Qué bueno que vinieron muchachos, no se preocupen, pronto hallaremos a su amigo. No fue así. La búsqueda vacó todos los alrededores de Arsan y el Monte Pic, y no encontraron ni rastro de Robin. Todo parecía perdido. Pero la búsqueda continuó durante una semana entera, hasta que el 4 de abril, a 8 días de la desaparición de Robin, recibimos el aviso. Un grupo de rescatistas que se encontraba revisando nuevamente los alrededores de la cabraña, vio algo extraño. ¿Qué es eso? A lo lejos, divisaron un pequeño claro, y se dieron cuenta de que había algo en medio de él. Se apresuraron a llegar para ver de qué se trataba, y ocurrió lo imposible. Era Robin. Pero ya estaba muerto. Aún así, hicieron todo lo posible por intentar salvarlo, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Robin, estaba lleno de marcas de agresión en sus muñecas y en su cuello. Tenía la ropa arrancada, y sus puños estaban cerrados y apretados, como si se hubiera defendido hasta su último aliento. No hay señal de descomposición. El acto fue realizado hace algunas horas, mediodía cuando mucho. La investigación acerca del fallecimiento de Robin, dio inicio y con ella, una serie de hipótesis que intentaba explicar el controversial suceso. Las autoridades no dudaron en acusarnos a los tres. Después de todo, éramos las últimas personas que lo habían visto vivo. Todos estábamos destrozados. Solo estábamos esperando a que nos entregaran el cuerpo de Robin, para poder velarlo y dar un homenaje digno. ¿Dónde está el cuerpo? Acompáñenos. Pero en lugar de eso fuimos sometidos a rigurosas pruebas para confirmar nuestras historias. No fueron ellos. Disculpen las molestias, chicos. Después de eso, la policía parecía tener prisa por cerrar el caso, así que solo concluyeron que Robin estaba bajo el efecto de sustancias y que eso, combinado con el clima extremo, había acabado con su vida. Los padres de Robin fueron contactados e informados. No podemos aceptar esa explicación sobre el caso de nuestro hijo. Él era un miembro respetable de su comunidad, pero más importante, era un experto en la geografía de la zona. No pudo perderse así nada más. Los padres de Robin no se conformaron con la explicación que les dieron, y consiguieron que otro laboratorio en su ciudad confirmara los resultados de la autopsia que ya se había hecho. No podrían estar más equivocados. Esta segunda prueba reveló que Robin no tenía rastros significativos de sustancias en su sangre. Y determinaron que la hipotermia no había sido la causa de muerde, sino la falta de aire en sus pulmones. Por último se determinó la hora de muerde a tan solo unas 4 horas antes de ser encontrado. Eso significa que pudimos haberlo salvado. Se hizo lo que se pudo, con lo que se tuvo. No puedo imaginar la impotencia que los padres de Robin sintieron en esos momentos, tan lejos de su hijo. Te prometo que descubriremos la verdad detrás de todo esto hijo. No descansaremos hasta saberlo. Robin fue capturado a la madrugada del 28 de marzo, y mantenido vivo toda esa semana, hasta el día del hallazgo. Pero faltaba saber, qué, o, quién, fue lo que lo motivó a abandonar la cabaña esa noche. ¿Por qué a él? Y, ¿por qué eso, no regresó por nosotros? El caso pasó a ser noticia internacional, y la falta de datos concluyentes provocaron el surgimiento de teorías conspirativas. Mucha gente aseguró que fue el gobierno, quien capturó a Robin, y que toda la investigación fue una falsa para cubrir su crimen. Esta teoría, se hizo más fuerte cuando se supo de una advertencia, que el gobierno le había hecho a Robin, por participar en una protesta pacífica en favor del medio ambiente. Al día de hoy, los padres de Robin, siguen tratando de descubrir qué fue lo que realmente pasó con su querido y único hijo. Por desgracia, el caso fue cerrado por las autoridades locales, y el gobierno se niega a dar más información de la que ya se ha proporcionado. Gracias. Gracias.